Vamos a comenzar esta mañana de miércoles, como siempre, hablando sobre el clima. Para ello ya estamos en contacto con nuestra compañera del INTA, del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar, con Natalia Gattinoni. Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamila. Buenos días a toda la audiencia. Por aquí todo bien, un lindo miércoles, con una temperatura de 13 grados. Fresquita la mañana, pero hermosa. Vamos al miércoles. ¿Ustedes cómo están por ahí? Bien, también nos va acompañando las buenas temperaturas, el buen clima. Estamos en unos 17 grados, casi 18 grados de temperatura y unos 19 grados, 19 y medio, más o menos, de sensación térmica. Tenemos una buena mañana. Tenemos también algún pronóstico de lluvias para hoy y para los próximos días. Después no nos adelantemos a esto, Nati, después nos vas a contar qué pasa. Lo cierto sí es que en los últimos días hubo, en los últimos días, bastantes precipitaciones en diferentes puntos del país, algo que estábamos esperando y que siempre viene bien, sobre todo en la sequía de los últimos meses. Pero de esto sí vamos a poder hacer un balance, Nati. Exactamente, exactamente. Así que, Yami, si te parece, comencemos justamente con esto, ¿no? Con las lluvias que fueron la cuestión climática principal de esta semana, en particular por los eventos que se dieron entre jueves y lunes pasados, justamente donde diversas áreas del país recibieron precipitaciones con acumulados heterogéneos, bastante dispersos, pero igualmente hubo áreas puntuales que recibieron lluvias significativas, más de 50, incluso llegando a 100 milímetros en áreas, por ejemplo, de Río Cuarto, incluso también acá en la ciudad de Buenos Aires, también superando los 100 milímetros, abundantes precipitaciones, también algunas que estuvieron acompañadas por caída de granizo, entonces esto ahí complicó un poco la situación. Pero bueno, las áreas que recibieron precipitaciones, como bien decías vos al principio, fueron un aporte positivo justamente para todas las actividades que se estaban esperando, por ejemplo, la siembra de los cultivos de la próxima campaña, ¿no? Entonces ha sido una, y por la otra parte han quedado al margen algunas áreas en particular, y estas lluvias significaron justamente como las primeras lluvias significativas del mes de noviembre, con los máximos, como te contaba, en áreas de, por ejemplo, áreas de Córdoba, y quedaron algo más restringidas las precipitaciones sobre algunas áreas del noreste argentino, áreas del este de la región pampeana, y el oeste del noroeste argentino también, y estas lluvias permitieron, en aquellas áreas justamente donde recibieron acumulados un poco más significativo, una recarga o una mejora en los perfiles de los suelos, por lo menos para iniciar la siembra, y a la vez, finalmente las temperaturas fueron más cálidas, las máximas como las mínimas, y no se registraron heladas, por suerte. Bueno, sabemos que todo esto colabora entonces para las distintas labores, Nati, pero ¿cuál es el estado de los cultivos a día de hoy con estas últimas precipitaciones? Bien, muy bien, empecemos con el trigo, el principal de esta parte del año, donde justamente las lluvias permitieron una mejora en la de este cultivo, en la de estado de este cultivo, justamente en algunas áreas puntuales, en general, cuando uno mira las condiciones, justamente está entre buena, regular, mala, en particular aquellas áreas que no recibieron lluvias significativas, además, la proporción más importante con condición mala se encuentra en algunas áreas de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa en particular, en La Pampa, Buenos Aires y parte de Córdoba, el cultivo se encuentra transitando las etapas de exploración y llenado de granos, mientras que en el resto de las provincias está un poco más avanzado, ya está cerca de la madurez. Y finalmente, en cuanto a los cultivos de verano, se avanzaron, gracias a las precipitaciones recibidas, con la siembra de los cultivos de girasol, soja, maíz, en ese orden en particular, y en el caso especial del maíz, se está esperando justamente realizar la siembra, y muchos destinándolo a maíz de tardío, ¿no? Y de esta manera, igualmente, la siembra de los cultivos de verano se encuentra algo más atrasada con respecto a la campaña pasada. Bueno, Nati, ahora sí que nos dice el pronóstico para los próximos días, ¿cómo se viene el clima? Por lo menos para saber cómo terminamos esta semana y cómo vamos encarando también el fin de semana. Exactamente. Y bueno, como estamos pendientes y decíamos al inicio, lo principal es ir siguiendo semana a semana las precipitaciones, porque estamos en este marco de la niña, que seguro cada productor y todo el mundo en general, porque se ha hecho mucha difusión justamente este impacto que tiene este fenómeno global, y entonces lo que aconsejamos siempre es ir mirando semana a semana. Por lo tanto, vamos a mirar el día de hoy con buenas condiciones, buena instalación sobre el centro y norte del país, vientos débiles en el sector norte y ascenso de las temperaturas sobre gran parte de nuestro territorio. Sin embargo, tenemos sobre el sur de Cuyo y sur de la región pampeana, aumento de la nubosidad y tiempo inestable, y podrían darse algunas lluvias sobre el sur y el oeste de Buenos Aires, y áreas de Mendoza también, y el norte de Patagonia. Jueves y viernes continúa esta área central con un sistema de bajas presiones, que es justamente de mal tiempo, que generaría lluvias y tormentas sobre el sur de la región pampeana, y mientras tanto tenemos ambiente caluroso sobre el norte de nuestro territorio, y no se esperan precipitaciones sobre esa área. Pero como te contaba al inicio, recién, bueno, el norte de Patagonia, sur de Cuyo, y sur de la región pampeana, principalmente la provincia de Buenos Aires, continuaría entonces con condiciones y la probabilidad de precipitaciones. Fin de semana e inicio de la próxima semana, esperamos el avance de un sistema frontal. Y aquí nos irá dejando lluvias con acumulados variables. Un aspecto a este momento parecido al evento anterior, pero más, no se ven lluvias significativas, entonces por lo pronto, entre domingo y lunes, las lluvias se extenderían sobre gran parte del centro y norte del país. Y por lo tanto, bueno, ahí veremos después, el miércoles que viene, cómo impactaron las precipitaciones en cada región, y esperamos un leve descenso de las temperaturas, incluso en Patagonia, algunas nevadas dispersas que puedan darse sobre el oeste de la región, y descenso de las temperaturas, marcado descenso de las temperaturas en esta región. Así que bueno, las lluvias que puedan darse nuevamente hacia el fin de semana, esperemos que sea nuevamente un aporte en aquellas áreas donde no recibieron precipitaciones en el evento anterior. ¿No es cierto? Bueno, esperemos que así sea, Nati, sigue haciendo falta, seguimos en esta situación de crisis hídrica. Nosotros nos encontramos la semana próxima nuevamente. Exactamente, la semana próxima nos encontramos con otro informe agrometeorológico, les dejo a todos una linda semana y un beso grande.